Pasar por esas situaciones y tener la experiencia, eso creo que es lo siguiente más importante y bueno, obviamente como tercer punto te diría la parte de infraestructura. A nivel de infraestructura quedaron escenarios de primer mundo, que ahora hay que usarlos e intentar traer la mayor cantidad de competencias posibles. Justamente en ese sentido, ministro, ¿cómo están estas infraestructuras? O sea, se están usando, hay una agenda, un calendario como para que, bueno, por ahí Gloria, querés volver a ver una competencia en el velódromo y sabes que se va a estar habilitado porque no es que queda acá solamente esto, que terminó en lo de sur. Sí, la gran mayoría de las obras seguimos en fase de terminación, otra vez después de los juegos tuvimos que hacer varios arreglos en gran mayoría, entonces estamos terminando esos arreglos porque la idea es que una vez que hablamos al público ya sea lo que se pueda usar, no que empiece a usarse, creímos en su momento que por adelantar 20 días o atrasar 20 días no iba a cambiar nada, entonces estamos terminando de arreglar y sí también hay otras obras que ya se están usando, ¿verdad? Tenemos el pabellón de gimnasia que ya se está utilizando, todos los bloques de la Secretaría de Deportes ya se están utilizando, etc. Hay un mix ahí, pero la idea es que podamos arrancar en enero o seguramente a mediados de enero con todas las obras ya listas para poder usarse. Justamente en el tema de gimnasia, Gloria, vos que también estuviste cubriendo, se dieron fenómenos interesantes porque veíamos filas de 4 o 5 cuadras de gente esperando y ni estaba Paraguay de repente, o sea, realmente eso nos muestra que son competencias que interesan, ¿verdad? Y que la gente quiere ver, que quiere acompañar. Sí, totalmente. La verdad que era increíble esos días ver la cantidad de gente esperando para poder presenciar y creo que es parte un poco del entusiasmo que generó eso. A veces ni sabías quién jugaba o quién estaba, pero vos querías ser parte, vos querías ir, presenciar el evento y creo que eso fue un logro de la gente, ¿verdad? Yo creo que en la inauguración y los primeros días se sintió el apoyo de la gente y eso fue lo que hizo que los Juegos salen a una fiesta después. Y sobre todo de lo que hablás, siempre Paraguay es un mundo futbolero, o sea, todos tenemos algún club y siempre apostábamos más, inclusive los empresarios apostaban más a eso. Con eso también se han demostrado, inclusive, imágenes de atletas y que hoy uno puede verlos, ¿no? O sea, que empresas privadas están apostando que está bueno eso. Y sobre todo un punto que para mí es de destacar. El fútbol, lastimosamente, ves pasión de multitudes, sí, pero hubo, digamos, como mucha agresión entre hinchas y siempre se culpaba por ese lado. Y como Odesur, en el cual estábamos hablando una cantidad impresionante de personas que iban y sin un solo incidente, de nada. Con Juegos también, con Juegos en Juegos. Y claro, sí, estuvimos también en eso. Pero al final uno dice, o sea, fue hasta una reivindicación de la gente en el cual no es necesario ser agresivo para ir a ver un encuentro. Sí, yo creo que hicimos mucho pensando en la familia. Muchas decisiones tomamos pensando en la familia, como por ejemplo el tema de las entradas. El tema de las entradas con un costo de 10 mil oraníes. Pensábamos, ¿por qué? Porque decíamos, va a ir un padre, una madre, con dos hijos, hasta tres hijos, como algo promedio, ¿verdad? Y decíamos, no puede salir más de 50 mil oraníes. Eso ya va a forzar a muchas familias a lo mejor. Y bueno, creo que decisiones de ese tipo se fueron tomando en su momento por todo el equipo y se llenó de familias. Entonces, fue realmente una fiesta donde hubo muchas familias. Y lo otro también, que no es menor, creo que no hubo alcohol de por medio, ¿verdad? Entonces, increíblemente se pudo llenar todos los estadios, se llenaban el fanfest, los lugares de comida, todo, sin una bota de alcohol. Y eso ayudó también a que no haya violencia, creo, en el escenario. Y también les hicieron tener mucha paciencia. Sí, fue una práctica importante. Sí, sí, formar fila y entrar. Y no es un detalle menor tampoco eso, ¿eh? No, yo creo que es algo a lo cual nosotros los paraguayos nos estamos acostumbrados porque nunca creo que sacando algunos partidos de repente de la selección o Olimpia, Cerro, etcétera, nos estamos acostumbrados nosotros a ir a formar fila de esa manera, sobre todo en los deportes más amateurs. Y eso creo que es algo también que nos enseña. Yo creo que en cualquier juego y en cualquier competencia, en otros países del mundo, vos te vas a formar fila, inclusive nosotros mismos. Yo en otro país formo fila y no digo nada. Es parte un poco de lo que... El ritual, más o menos. Claro, y acá en Paraguay nos estamos acostumbrados porque no teníamos esta clase de competencia. Hoy que ya la tenemos, estoy seguro que el público se va a acostumbrar y va a respetar cómo hizo en estos juegos. Ahí te das cuenta, vas a venir a la estrella de play y vos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y eran dos horas no, ¿eh? Sí, 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 sí. Cero play hoy también. Cero play hoy. Vimos hace poco, hizo una reunión con las federaciones deportivas. ¿Qué tal el trabajo con las federaciones? O sea, porque las federaciones, para los que no saben, son pilares claves porque son los, digamos, los que mueven la articulación, o los que articulan el trabajo con los atletas. ¿Es así? Totalmente. Y hubo una reunión, vimos que se hizo una presentación. O sea, la relación con ellos, ¿cómo lo lleva a venir? Y nosotros intentamos ser siempre lo más abiertos posible, reuniéndonos con todos y trabajar en conjunto. Como vos decís, ellos son dos pilares. Nadie sabe de cada deporte como cada federación deportiva. Ninguno de los que estamos, probablemente, en la Secretaría de Deportes sabemos tanto de cada deporte en específico como sabe cada presidente o cada federación deportiva. Entonces, intentamos trabajar con ellos. Llevamos un poco más de seis meses, casi siete meses de gestión. Ya hicimos tres reuniones de informe de gestión a todos los presidentes de federaciones. Prácticamente cada dos meses estamos haciendo. Creo que es un tiempo bastante prudencial. Intentamos trabajar de cerca. La verdad que en los Juegos del Sur les pedimos mucho apoyo a ellos. Que vayan en su momento, en los momentos de desesperación. Les decíamos, vayan a sus diferentes escenarios deportivos que les correspondía a cada deporte. Y ayúdenos. Digan, nos falta esto, esto nos falta. Esto yo veo que avanza, esto veo que no avanza. A veces un ojo mirando de afuera también te ayuda. Y la verdad que muchos presidentes se pusieron la camiseta y también hicieron ese trabajo para que se pueda llegar sin ningún problema. O sea, hubo mucha voluntad. Sí, claro que sí. Sí, porque en caso contrario, digamos, como vos decís, para que algo funcione, el que sabe, digamos, el que está en la casa es el que puede decir realmente lo que se necesita. Sí, me llamó y decía, esto, yo vine una semana pasada y esto no avanza. Y nosotros estábamos viendo todo lo que avanzó, no lo que no avanzó. Entonces, también ayudaba a poder articular y hacer un poco un trabajo en conjunto. Bueno, y a propósito del tema federativo también, siempre usted está hablando de lo importante que hay que hacer una beca deportiva, por ejemplo. La semana pasada, no, estos días, ayer creo que leí, ¿te acuerdas Gloria Nacho Mazuri que se hizo muy famosa acá por un trabajo que hizo en la época de pandemia? Nacho está estudiando en Estados Unidos, becado por deporte. Y él, justamente en un tuit, destacaba eso, que el deporte te lleva a una buena universidad. Al ministro también lo escuché hablando de eso, de que es exvecado. Y que también el deporte, o sea, a lo mejor no está tan masificado el tema de entender que el deporte también abre puertas a universidades destacadas, en este caso, Estados Unidos, que siempre está como que fichando a atletas en diferentes modalidades. Totalmente. El deporte yo creo que es una herramienta que no es solamente la alta competencia y lo que voy a ver en televisión. El deporte ayuda a adultos mayores, ayuda a los niños, ayuda, evidentemente, a la alta competencia, a poder ver ese espectáculo como lo vivimos en Nueva Sur. Y no todos los deportistas tienen la capacidad o el potencial para ser profesionales y vivir en su deporte. Hay deportistas que son muy buenos, pero no para ser profesionales. No para todos es el profesionalismo en el deporte, ¿verdad? Y creo que hay muchas formas, sin decir que sea bueno o malo. Hay muchos deportistas que se consideran profesionales y yo conozco deportistas que no llegaron a ser profesionales que fueron mucho mejores. Sacando al lado el nivel de cada uno, creo que el deporte abre muchas puertas. Una puerta es el profesionalismo, otra puerta es el estudio, otras puertas, un estilo de vida mucho más saludable. A lo mejor hay gente con problemas que haciendo deporte ayuda a llevar un estilo de vida mejor, ¿verdad? Entonces, son diferentes puertas que va abriendo el deporte. En mi caso particular, yo pude acceder a una beca, me fui cuatro años becado por el tenis, hasta se unió a estudiar, me recibí allá. Y bueno, luego vinimos y empezamos a trabajar acá en el mundo, en el sector privado, ¿verdad? Y es tan interesante lo que estás diciendo, porque por ahí alguien tiene la disciplina más que la habilidad también, ¿verdad? Para un deporte. Y también es aspiracional de llegar a una carrera. O sea, este es un camino también. Claro que sí. Y no necesariamente son dos caminos diferentes. Conozco mucha gente que fue a la universidad, cuatro años, compitió al más alto nivel, estando en la universidad, y luego de la universidad pasó a ser profesional. ¿Qué?